¡Hey! ¿Qué pasa, zombies? Soy FrankyHobby y volvemos a la acción. Estamos en, evidentemente, Plan vs. Zombies, Battle for New World, gente. Estamos aquí, estaba mirando la tienda de Rooks, que la verdad, estoy pensando en pillarme esta, ¿vale? Como huevo, chavales. Esta carníbala, pero aún no estoy seguro, no sé si pillármela. Queda poquito tiempo, quedan unas 11 horas. No sé vosotros qué opináis y dejadme en los comentarios si debería o no pillármela, porque tengo ya bastantes carníbalas bastante buenas, como la piñata o la de Navidad y tal. Y, gente, vamos a ver qué elemento de semanal que tenemos, porque ya sabéis que yo siempre os traigo los mejores eventos. Y tenemos el evento de arena de batalla. Pon a prueba tu eficacia, chavales, con este modo, que ya sabéis que es lo mejorcito que tiene Battle for New World. Así que vamos a jugarlo, a ver si conseguimos las estrellitas. Y no olvidéis de dejarme un grandísimo like. Y, bueno, toca arena de batalla en la pequeñita, ¿vale? Estamos en el lado de las plantitas. No sé cómo es esto de jugadores. Entonces, ya sabéis que estoy levelando en Garden Warfare 2, como siempre. Ya ves, chicos. Esperando dos jugadores más, ¿vale? Lo normalito. Podemos jugar con cualquier cosita. Estoy levelando personajes que no tengo levelados aquí. Y hablando de carnívoras, vamos a salir de primeras con una. Creo que puede ser una buena idea. Ya está la partidita empezada. Ni siquiera me ha dado tiempo a terminar de hacer la intro cuando ya está todo esto. Gente, no olvidéis dejarme un grandísimo like y un comentario, ya sabéis, para poder algún día, chicos, jugar conmigo. También podéis ver nuestro Discord, que es totalmente gratuito, en la descripción, gente. Y vamos allá. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Porque, ojito, parece que nuestro equipo nuevo es malo. Eso me gusta. Parece que va a salir una buena partida. Pero no me la quiero confiar. Tenemos por aquí un par de zombellitos que ya sabéis que van a sacar mech de una. Eso nos dificulta un poquito si conseguimos no eliminarlos antes de que se convierta en mech o que lo saquen. Así que vámonos de una. Hoy estamos jugando en Play 5, ¿vale? Gente, para el que se lo pregunte. Porque siempre me dice, oye, ¿cuándo juegas en Play y cuándo juegas en Xbox? Pues voy a ir rotando, ¿vale? Ya sabéis que cuando me veáis jugando, que más de uno lo habéis visto, podéis meteros y jugar conmigo. Vale, buenísima, buenísima. Ese se ha hecho a los dos, ¿eh? Se ha hecho a los dos. Tenemos por aquí los zombellitos, ¿no? ¿Verdad? Míralo, 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 míralo. Espérate, espérate, espérate. Lo tengo el mío, 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 el mío. Hola, guayton. Ahí está, no se la vio venir, ¿eh? Seguramente saquen los mechs, ¿eh? Seguramente están sacando ya los mechs, si es que no lo han sacado ya. Y entonces va a ser el momento de escondernos, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? ¿Se han tirado agua? ¿Qué carajo? ¿Subimos de nivel? ¿Por qué sí? Tú di que sí, tú di que sí. Vale, vale, vale. Primera victoria. Uy, no he cambiado, tengo que cambiarle la skin a este señor, que no me gusta la skin esta de Navidad. Ahora mismo no pega nada, la verdad. ¿Vamos a salir con él, vale? ¿Por qué vamos a salir con él? O pomelito, chicos. No, no, no. ¡Cactus! Me la juego con un cactus, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Vale, se nos ha ido, uno de nuestro equipo se nos ha ido, se nos ha pirado al principio. No sé qué ocurre, siempre pasa a alguien, ¿vale? Siempre la línea siempre ha pasado esto. ¡Eh, eh! ¡Mira, lo está bufeado, chaval! ¡Está bufeado! Ahí haciendo trampitas ya al principio. ¡Ojito! Creo que se ha podido ir un Olzal y una Kayete del otro equipo contrario, que se han enfadado los dos. No estoy seguro, ¿se han pirado? No, se ha pirado uno de cada equipo, se ha pirado uno de cada equipo, pero ¿qué me estáis contando? Siempre pasa igual, ¿eh? Voy a intentar salir rápido y le pego un buen trompazo ahí al fondo, ¿vale? Al fondo, mirad, mirad. No, ha puesto, ha puesto, ha puesto, chavales, ha puesto. Vale, vámonos. Sáquemos tron, sáquemos tron. Vale, tranquilos. Vale, no, está esperándonos, ¿eh? Nos están esperando todos. A lo mejor sacar esto no ha sido una muy buena idea. ¿Por qué? Porque van a venir de una por nosotros, ¿eh? Vale, seguramente ellos están jugando en equipo, dos de mi equipo. Vale, vamos a ver. El Olzal, el Olzal, el Olzal, el Olzal. ¿Vale? El Olzal, Olzal, salte de ahí. Olzal, no, no, salte de ahí, salte de ahí. No me lo puedo creer, quedo yo, ¿no? Vale, genial. ¿Vale? Vale, queda tranquilo. Voy a intentar reanimarlo, ¿eh? Si no viene el Olzal por la espalda. ¿Vale? ¿El Olzal no ha visto? Vale, me piro. Voy a hacer como que me voy. Se va a poner el escudo. No me lo puedo creer que la caeta, que es un bot, lo haya reanimado, ¿eh? Vale, tranquilo. Voy esquivando bien, voy esquivando bien. Lo malo es que, chavales, no tengo nada contra... A ver, si fuera otra cosa que no fuera un francotirador, un sniper, sería genial, ¿vale? Pero como es un sniper... ¿Vale? Vale, perfecto, bien. Arriba. ¿Vale? Tranquilos, vamos a ponerle ahí papapum. Tranquilos, nos escondemos aquí detrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. No, no me lo puedo creer que el bot... Es que va muy lento, va muy lento aquí la mira, chicos. En Xbox va bastante más rápida la mira a la hora de apuntarse cerca. Pero no me lo puedo creer, ¿eh? No me voy a escoger más al cactus aquí. Le acabo de liar partísima y he venido a escoger más al cactus. Vale. Ahora mismo le hemos liado partísima. Creo que vamos a salir con roble. Si voy a salir con roble, ¿sabéis por qué? Porque si nos apoyamos, puedo curarlo. Dependiendo de quién de los dos saque el roble, lógicamente. Y podemos intentar ganar esto de alguna forma con dignidad, ¿vale? No lo que acabo de hacer yo. Que ha sido una nerfeada increíble. Increíble, ¿vale? ¿Qué carajo acaba de pasar ahora mismo? No lo sé, no me lo preguntéis. Pero hay que intentarlo. De todas maneras, el equipo contrario no es bueno, ¿vale? Creo que sigue saliendo cadetes como... Cadete espacial, chicos, como tal. Vale, vámonos. Bueno, tenemos la campeona a nosotros, ¿eh? Vale, voy a ir de una a sacar rápido. ¿Sabéis qué es lo que voy a sacar rápido, no? Ir aquí y pegarle el buen tirito. ¿Vale? Vale, cuidado que los ingenieros contra los robles nos revientan, ¿eh? Vale, tranquilo que está ahí, ¿eh? Me voy a pirar, me voy a pirar. Que se quede ahí media hora mirando, si quiere. Pero yo no me quedo ahí luchando. Vamos, ni de coña. Vale, perfecto. Creo que está ahí. Está ahí escondido, ¿eh? ¡Jo! Nah, me ha salido muy mal esa lava. Esa lava, digo, esa savia. Perdón. Vale, esa savia me ha salido horrible. Vale, tranquilos. Nos vamos por aquí. Nos bajamos. Vale, se nos va, ¿eh? Se nos va, se nos va. Vale, creo que tengo savia por aquí para poder hacer algo. Vale, tranquilos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, crack? Espérate, saco roble. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿A qué voy a sacar roble? Se nos ha pirado el tío. Nos está viendo, nos está observando, ¿eh? Nos está observando. No quiero sacar roble porque el roble es muy bueno para él. Creo que puede estar por aquí a lo mejor. Vale, nada. La verdad, chavales, otra vez escondidos siempre, ¿eh? Vale, está ahí al fondo, ¿eh? Vámonos. No, pensaba que iba a explotar y iba a impulsarme, pero ya veo que no ha llegado la suficiente vuelta. No me lo puedo querer. Vale, no, no me la puedo jugar, ¿eh? No me la puedo jugar. Sé que me está pidiendo. Vale, perde el ayudante pesado. Perfecto. No hay que dejar, no hay que dejar un tubo, ¿eh? Que si no, perdemos, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer, no? Voy a esperar a que salga. Tiene que salir a conquistar. Y si no lo conquistar, conquisto yo. Vale, salguimos aquí. Vale, tranquilo. Perfecto. Ya no tiene torreta. Tiene que bajar si quiere ganar, ¿eh? Vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está. Así se juega esto, chavales. Cuando el enemigo te está tocando la moral, por decirlo de alguna forma bonita, hay que intentar hacerle el lío. Y bueno, chicos, hablando del lío, vamos a salir con la girasol. Cómo no, qué bonita que es. Me encanta esta skin, ¿eh? Me gusta más la de jengibre, que es la de chuchi y tal, que queda increíble. O alguna de las otras, pero esta también está muy, muy, muy bonita, chicos. No está nada mal, ¿vale? Hemos hecho el lío al ingeniero. Qué troleado le nos hemos metido al ingeniero. El ingeniero tiene que estar diciendo, maldita sea, maldito Frankie, que me ha reventado. Ay, Dios mío, vale. Perfecto, chicos. Buen equipo, que nos ha tocado esta vez. Hay veces que nos han equipos que son nefastos. No nos vamos a engañar. El equipo que dices tú es una shit. Pero estos se han salido bien. Vale, dicho esto, voy a intentar curar rápido antes de que se piren. Vale, todo lo que pueda al máximo. A la carnívora, al cactus. No puedo llegar porque la carnívora va más rápido que yo. Porque como va corriendo, va más rápido, lógicamente, ¿vale? Vale, creo que están medio, medio esperando, ¿eh? Puede ser que nos hagan una trampa por la espalda, ¿eh? No digo yo que no. Voy a intentar curarlo al máximo. A todo lo que se dé. A todo lo que dé, ¿eh? Detrás, detrás. Detrás, detrás, detrás. Ese lo he visto, ¿eh? Ese lo he visto, ¿eh, chavales? Ese lo he visto. Esos zombitos los estoy viendo ahí. Mira ahí. Vale, tranquilos. Yo necesito curaciones, ¿eh? ¿Vale? Vale, míralo, míralo, míralo como huye, chavales. ¿Vale? Salta, salta, salta. Yo me piro, yo me piro, yo me piro. A mí que me cuenta. Yo me piro antes de que me mate a mí. No vamos a ser tontos. Vale, yo creo que el zombito está escondido en una de estas esquinas típicas. Que se ponen aquí para sacarlo el mech, ¿eh? Es más, está intentando sacarla el mech. ¡Ojo! La del mech, el mech, el mech, el mech, chicos, el mech. Voy a intentar defenderlo para que no podamos matarlo. Pero sí que lo que podemos hacer es quitarle el mech. No me lo puedo creer, de verdad. Y no, 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 no. Cúrame, cúrame. Cúrame, carnívoro. Reanimame. No pensaba yo que me fuera a dar, ¿eh? Parece que las explosiones... Bien, 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 bien. Menos mal, menos mal. Estaba sufriendo, ¿eh? ¿Me reanima? Perfecto, bien. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, nos queda muy poquito. Nos queda la mazorquita. Y ya está, ¿no, chicos? Porque estoy subiendo dos personajes al maestro. Y quiero ir subiendo. Vamos a ir con la flor silvestre. Y me dejo la mazorquita como bonus. Por si acaso hice alguna remontada o algo. Bueno, ya sabéis que si veo que la partida va a balear. Sacamos el lanzalizante sin ningún problema. Y que se lo cargue. Que es lo bueno, ¿vale? Es lo que es bueno que tenemos de esto. Cuidado, atentos, porque... Van a ser todos patinadores eléctricas. Esto está divertido. Esto va a estar divertidísimo. Dicho esto, no sirve nada sacar... Algunas cosillas por aquí. Pero creo que si sacamos lo que es uno de los más importantes. Que básicamente es sacar esto. Básicamente, si sacamos esto aquí... Lo tenemos, ¿eh? Vienen por ahí al fondo, ¿eh? Vienen por ahí al fondo, atentos. ¡Ojo! Vamos, lo hemos reventado, lo hemos reventado. Atentos. Vale, perfecto. Ese no sabe ni lo que estaba haciendo. ¡La droga, la droga! ¿Vale? No, no, me lo puedo creer. No me hagas esto, no me hagas esto. No, me tira abajo, me tira abajo, ¿eh? Me tira abajo. Creo que me da tiempo a subir para que no reanime al héroe de acción. Que es lo que pretendo. Perfecto. No ha podido reanimar. Eso lo ha tenido que cabrear bastante, ¿eh? Vale, la otra, la otra. Ha quedado una por aquí, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, 10.000 monedas obtenidas. Evidentemente nos habremos llevado alguna cosilla por aquí, chicos. Pero ha estado difícil, ¿eh? Ha estado difícil. Hay una batalla a veces cuando la dejo jugar cuesta volver a empezar. Pero bueno, no vamos a ir con la victoria por delante, chicos. Que eso es lo bueno. Y vamos a ver qué tal han quedado los podios. A ver si no nos hemos llevado alguno. Que hace tiempo no jugamos a Battlefield Neverville. A lo que es arena de batalla. Y me ha resultado costoso, ¿eh? Sí que es verdad que estoy más acostumbrado a jugar con el control de Xbox que con el de Play a veces. Pero bueno, no hay ninguna diferencia, ¿vale? Es matar y matar. Lea está. Y por aquí nos vamos nosotros con este. No es de la skill, pero bueno. Podemos saludar y poner una caquita a esta gente, ¿no? O algo. Una carita, una carita. Una carita y un taquito por vosotros, chicos. Por todos vosotros. Un taquito ahí. Cha, cha, cha. Queda épiquísimo. Epiquísimo, ¿vale? Nos llevamos tres podios que no están nada mal. El derrotado también, pero no se han dado. Que lo sepáis. No nos lo han dado. Pero bueno, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Y la verdad es que ha estado muy bien. No sé qué os parece a vosotros. Pero si queréis que algún día podamos jugar y volver a jugar arena de batalla cuando pueda, chicos. Dejádmelo abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.